Hola amigos, vamos a cambiar el nombre de nuestro negocio. Dato 1, primero tenemos que checar que nuestra aplicación de Google Mac esté actualizada. Si no está actualizada, la actualizas. Eso debe ser desde la Play Store. Luego de que ya tengas actualizada tu aplicación, la vamos a abrir. Ya actualicé mi aplicación y vamos directamente a nuestro negocio. En este caso es este que se llama Trabajo. Damos en Trabajo y desplazamos hacia arriba. Recuerda también que el correo que tienes vinculado a tu Google Mac sea el de tu negocio. En este ejemplo aquí donde está el logo, en la A. Mira, tengo vinculado otros correos, pero el que está vinculado con el que creé mi punto de negocio en el mapa fue con el Johnny Gutiérrez. O sea, el de la A azul. Ese es otro dato importante. Ahora le damos en Trabajo. Desplazamos hacia arriba. Y hay que ir examinando punto por punto de las nuevas opciones que nos da aplicación. Vamos a ir directo a cambiar nuestro nombre. Ya luego revisamos lo demás. Damos en Editar datos del negocio. Y nombre de la empresa. Lo vamos a cambiar. Vamos a checar si al momento se cambia el nombre o hay que esperar unas horas o días a que Google nos pueda cambiar el nombre en el mapa. Vamos a ir. Vamos a empezar. Reparación de computadoras Ahí está, Unilight, Isaito Cosmética Y le damos en guardar Ahí está Dice, tu edición está pendiente Suele demorar hasta 10 minutos En revisarse Damos en más información A ver que nos dice Comprende que sucede con los cambios De tu perfil, los cambios de tu perfil Identificando, lineamientos para Representación de tu empresa, la revisión Tarda 10 minutos Tenemos que Nos tiene que aparecer aceptado Ahorita estamos en pendiente Así es que ahí está Más información Bueno, ya cambiamos ahí el nombre Y pues ahora hay que esperar En categoría, servicio de empresa Servicio de reparación de computadoras Ahí está bien Descripción Vamos a cambiar nuestra descripción también Y vamos a colocar lo mismo Lo más resumido posible Aunque en este caso Podemos ser un poco más detallados Pero siempre Lo más corto posible Porque luego el cliente De estar leyendo tanto No le gusta La flojera La huevonería Vamos a dar ahí Vamos a ver Bien ¡Válah! ¡Válah! Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver. Gracias por ver el video. Ahí está. Este teclado que tengo yo se llama Squish Key. Y al final te digo su nombre bien, como es, porque está en inglés de Microsoft, para que puedas tener estos portapapeles que es muy importante. Un plus al final. Mándame WhatsApp, ahí está. Porque no me gusta que me llamen. Le damos guardar. Le damos guardar. Hoy sí, ya aclaramos al cliente que no me ande marcando. En mi página, vamos a ir a nuestro perfil principal de nuestro Facebook. En mi caso es este. Y vamos ahora a los tres puntitos. Le damos aquí a los tres puntitos y copiar enlace del perfil. Así nuestro cliente nos puede contactar también por Facebook. Le damos aquí y le damos en pegar. Y le damos que guardar. En ubicación de la empresa también lo podemos cambiar ahí, pero este video no vamos a tocar ese apartado. Porque aún no nos cambiamos de lugar. Esa es otra ventaja que tienes con tu correo. Que si te vas a otro país, por ejemplo yo, ¿verdad? Tu negocio lo mueves, solo mueves ahí el mapa. Área de servicio. Vamos a ver aquí. Área de servicio. Le vamos a escribir. Online. A ver si nos deja. Nos encontrará en áreas de servicio. Entonces en área de servicio no lo vamos a colocar porque no quiero que me restrinja ahí un área de servicio. Horario de detención. Pues abierto las 24 horas. Porque yo atiendo los mensajes las 24 horas. Horario especial. Ese no lo agregamos. Información proporcionada por la empresa. Vamos a agregar más información. Ahí no, porque me dice que soy mujer. No sé por qué. Ahí Google me cataloga como mujer. Así es que no lo agregamos. Recuerda que entre más datos específicos agregues, menos se ve tu empresa. Igual pasa en las demás aplicaciones. En Facebook también. Entonces tu nicho se reduce. Tu grupo de personas se reduce. Así es que es mejor solo colocar lo más esencial. Para que ahí Facebook o Google en este caso. Nos lleve a las personas mayores que a veces no ocupan nuestro negocio. Pero ahí aparecemos y dicen, es verdad, yo necesito esto. Y ya te contactan. ¿Se requiere una cita en planificación? Sí, obviamente. Porque si estoy en el baño y llega el cliente, yo no lo voy a atender. Porque es algo más importante lo que estoy haciendo. Así es que yo especifico aquí que sí se requiere una cita por WhatsApp. Aquí dice que espacio seguro para transgénero. Y le dice que sí. Porque pues yo no me meto en esos asuntos. Yo no me meto si es ahí del otro equipo. Ofrece reciclas y artículos electrónicos. Pues sí, si no ocupan algo yo aquí lo puedo reciclar. Le damos que sí. Y le damos que guardar. Servicios. Este lugar tiene sanitarias unisex. Sí, tiene sanitarias. Así que le ponemos que sí y le damos que guardar. Y pues por el momento esto es todo. Fíjate que como arriba se va dividiendo por áreas. Yo no había actualizado este apartado. Porque pues yo sinceramente no tengo clientes por parte de Google. Así es que pero si tú sientes que en tu área es importante que la gente te vea. Pues haz esto. Yo he tenido como que dos clientes en un año por medio de Google. Mi mayoría de gente es de Facebook. Pero igual les paso mi dirección. Cuando un cliente de Facebook me contacta le paso mi ubicación. Y es bueno que esté bien este apartado. Que diga ahí computadoras y todas las detalles. Es un apartado que sí es importante pero con la ayuda de Facebook. Con el apalancamiento de Facebook. No es que solo por estar en el mapa ya me aparezcan los clientes mágicamente. No es así. Bueno este es yo lo que quería hacer. Yo andaba buscando un video rápido y daban un poco de vueltas. Así es que eso es todo. Bueno. Y bueno aquí ya podemos explorar algo otras cositas. Que es una maquinaria completa. Que nos deja Google Maps respecto a nuestro negocio que tengamos vinculado. Bueno. Es bueno también que agreguemos las fotos. Este. Porque a veces Google Maps no tiene actualizado. Como puedes ver en esta área de aquí. En el streetwear. No aparece el local porque no se había construido. Pero yo mandé unas fotos aquí para que se ubiquen que ahora existe. Bueno pues aquí ya estamos. Ahora solo hay que esperar. A ver si ya se nos dejó decir ahí que 10 minutos. Vamos a ir de nuevo a abrirla. A ver si se nos cambió. Aunque dice que va a tardar. No, no se ha cambiado. Así es que tenemos que esperar. Según aquí ya se ha aplicado nuestro nombre. Pero en el mapa aún no aparecemos así. Así es que hay que esperar. ¿Por qué tarda tanto? Te preguntarás. Es porque Google trata de ser lo más real posible. Y evitar ahí fraudes para la gente. Y así la gente tenga confianza en esta aplicación. Por eso tarda un poco en que lo verifiquen. Bueno según acerca de nuestro nombre ya se aplicó. Todo bien. La ubicación. Entonces pues ya se aplicó eso. Solo hay que esperar que se cambie. Editar etiqueta que nos aparece. A mi etiqueta en el mapa que me aparece solo a mí. No al cliente. Es trabajo en este caso. Para que yo rápido pueda darle ahí. A en promocionar. Editar clientes. A ver editar perfil que nos aparece. Información de la empresa. Sí. Ya está aplicado nuestro cambio. Es otra forma de entrar. Promocionar. Pues tenemos que pagar. ¿Verdad? Clientes que aparece. Opiniones. Mensajes. Pues no tenemos. Como les vuelvo a repetir. Yo clientes de este asunto no me llegan. Pero cuando me llegan de WhatsApp. Es importante que yo les pase mi ubicación. Y entonces si ocupo esto. Bueno. Eso es todo. Luego haré otro video. De cómo cambiar de lugar. Vamos a ver. En este apartado. De agregar fotos. Le damos que permitir. Eh. Y podemos subir las fotos. De nuestro local. Como yo las he subido acá. Es importante que. Suba fotos. Del lugar. Y de lo que tú haces. Para que tu cliente vea. Ajá. Bueno. Vamos a ir al bono. Rápidamente. Y esta aplicación. Que tengo yo del teclado. Se llama. Es. Es. Quick. Vamos a. A la Play Store. Yo la tengo deshabilitada. ¿Por qué la tengo deshabilitada? Te preguntarás tú. Es por qué. Si la tengo. Si la tengo. Habilitada. Se actualizan las aplicaciones. En automático. Y no me gusta eso. Vamos a darle en habilitar. Vamos a cerrar nuestro Google Mac. Para borrar memoria. Vamos a. Ahora sí. Entrar al Play Store. Vamos a habilitar. Ahí ya. La aplicación se llama. Así mira. Como. Taylor. Ahí está. Es esta aplicación. La que tengo yo. Que de hecho. Me pide. Actualizarla. Y ese es el bono. Descárgala. Para que te pueda aparecer. Estas notas de portapapeles. Eh. Tú que haces negocio. Rápidamente. Como has visto ya. Yo tengo copias importantes. Que. Para no estar escribiendo todo de nuevo. Solo doy clic ahí. Y. Rápido. Se escribe. Bueno. Ahora. Solo hay que esperar amigo. Sigue apareciendo. Como. Cibercafé. Así es que hay que esperar. Pero. Eso es todo. Lo que hay que hacer. No hay nada más. Hay que esperar a San Google. Gracias por ver este vídeo. Cuídense.